Sobre ese estudio Un humorista que le decían el pirata Logan Logan, sí, porque sacaba las señas así Lorenaldo y una emisora ahí Lorenaldo, hombre Y llega un compañero del Pongal y usted Marlon Giraldo Marlon Giraldo Llegó así También ahí Se paró ahí al ladito Hola Morgan Don Marlon, ¿cómo estás? No podía poner otro humorista No, pero mira que te está poniendo vos de hombre Pues obvio Don Marlon, ¿cómo estás? Don Marlon Giraldo, ¿cómo estás? Don Marlon ¡Obvio! Pelo, 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 pelo Gorda Te voy a dar 200 mil pesos Para que te dejes hacer el tiritiqui ¿Qué? No Mira, Tano me dijo, sí, claro Me sobra plata Y el pirata Logan le dijo Compañero, por favor Por favor Un poco de respeto Un poco de respeto Pues lo del beso de la otra vez Pues fue ahí Por una situación Por un chiste De la más De las más Ponganme un cero más a cheque Sí Te voy a dar 500 mil pesos Para que se lo deje un día Compañero, por favor Don Marlon Pues entienda que la diferencia de edad Es en falta de respeto Y deje de ser tan estúpido Que la edad No tiene nada que ver Es por la edad Le voy a dar un millón de pesos Un millón Un millón de pesos Y ahí empezó a cambiar el discurso Estoy estrenando un bebé Un millón Pañales, leche Pero no, no, no Don Marlos, por favor Don Marlos Que donde entré Rosquillo en cualquier momento Nos tomó una bota Y nos boletea No, no, no Por favor, no Le voy a dar dos millones Dos millones Dos millones Uno lo analiza un poquito Pero tenía mucha plata Ese Marlos Dos millones O sea, el paquete Que se le veía a Carly El paquete Que se le veía a Marlos Giraldo Era la plata Que tenía él Dos millones Dos millones Dos millones son pesos Eso es plática No, no, Don Marlos Por favor Le pido que me respete Por favor Me voy a salir Tengo Marlos Antes de que te vayas, gordo Te doy cinco millones Dos Cinco 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 millones Y este bueno Se volvió El pirata Logan se volvió Y cinco Cinco millones Cinco millones en efectivo Le puso pasadorcito Hacia la puerta del baño Y así Sácata Y afuera el jefe O sea, déjenme entrar ¿Qué sucede? O sea, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué me hago? Cinco millones Pero, pero venga Cinco millones Pero en efectivo ¿Qué? Obvio Sí, ese tipo de transacciones No pasan por el sistema financiero No, eso no se registra En el sistema bancario Bueno, cinco millones Hágale pues Pero ojo con ir a contar A alguien del elenco Calla Y dice Hágale pues Y le dice Marlos Giraldo Vio Marica si hay Lo que no hay es plata Estás en la calle 96.1